La dirigencia albiverde está convencida. Defenderán, cueste lo que cueste, el 2 a 1 en Buenos Aires contra San Lorenzo. Marcelo Salas no escatima esfuerzos y viajará el lunes a Paraguay para sostener una reunión con Alejandro Domínguez, timonel de la Conmebol, para exponer argumentos para apelar el desfavorable fallo. A ver, la verdad es que nosotros queremos clasificar, queremos clasificar y eso clasificar después que se resuelva otra cosa. Por un ámbito administrativo es otra cosa, pero hasta ahora nosotros no estamos clasificados. Lo único que hicimos es que hicimos un buen partido y ganamos 2-1. Eso es lo que está y puede cambiar mucho la percepción si nosotros no lo hacemos bien en el miércoles. Y lo que nos corresponde para que siga esta percepción de lo bien que lo hicimos es ganar. Y entrar, ni que decir por las motivaciones, la motivación está porque le ganamos allá, queremos asegurar la clasificación y eso ya es motivación pura. Deportes Temuco espera contar con los detalles de la resolución del fallo que emitió el martes el Tribunal de Disciplina de Conmebol. Después de eso, con papeles en mano, Salas, el abogado Raúl Gelves y la plana mayor dirigencial de la NFP apelarán ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol. Si no se revierte el dictamen, irán hasta el Tribunal Arbitral del Deporte en Suiza. Todos estamos tristes por la noticia, pero en el fútbol no hay momentos para estar así. Obviamente que ya pasó, nosotros estamos tranquilos por lo que hicimos en cancha, los jugadores hicimos todo el esfuerzo posible, así que creo que estamos tranquilos con eso. Ahora ya el tema escapa de nuestras manos, nosotros solamente nos tenemos que enfocar en el campeonato nacional, que es el sábado, y después veremos el otro partido el miércoles, pero ya escapa de nuestras manos. Entonces nosotros como futbolistas tenemos que solamente adecuarnos a fin de semana, a fin de semana, pasa a todos los partidos. En el interior del plantel del Pije reconocen que el norte no se puede perder, porque si bien preocupa lo que pasa en los escritorios de la Conmebol, saben que el partido de mañana contra el elenco árabe es trascendental en la lucha por la permanencia. Somos realistas y tenemos que pensar en palestinos, nosotros tenemos un objetivo de levantar el campeonato y ese es el objetivo principal. Después, una vez llegado el momento de la Copa Sudamericana, ahí veremos cómo enfrentamos y qué resolución se toma para ver de qué manera salimos al campo de juego. El albiverde tendrá dos ausencias relevantes para mañana en el Estadio Municipal de la Cisterna. Uno de ellos es Cristian Canío, quien estará afuera por molestias en el isquiotibial, y el otro es Matías Donoso, que se lo perderá porque fue expulsado contra Colo-Colo. Sin embargo, el mediocampista y delantero serían titulares para el partido de vuelta contra San Lorenzo por la Copa Sudamericana.